Jesús mi vida aguanta más que haya bendicho tan veras En todo fin seguro estoy, pues Dios me guarda su voz hoy Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará En toda selva oscura aquí, el Salvador que conmigo va Ayer de inviernas y baile, mañana un floriré Volarse como tempestad que aparece en su hogar Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará En toda selva oscura aquí, el Salvador que conmigo va Señor, la mano que miras, tu vientre como yo y demás Acepta, alegre, porque Dios me quiere conducir Jesús me guiará, esto sé, su propia mano me guiará En toda selva oscura aquí, el Salvador que conmigo va Jesús me guiará, esto sé, su propia mano me guiará En toda selva oscura aquí, el Salvador que conmigo va Gracias por ver el video